Para terminar con los factores de riesgo de los accidentes, hoy vamos a estudiar el factor vehículo y el factor vía y su entorno. Como características de los ciclomotores de dos ruedas, podemos decir que son vehículos poco estables, lo que obliga al conductor a mantener el equilibrio. También son más frágiles y como no disponen de carrocería, en caso de caída o de choque, pues ya sabéis que los ocupantes van a recibir directamente el impacto, o bien del otro vehículo o bien del suelo. Y por último, como son vehículos de poco tamaño, pues resultan menos visibles para el resto de los conductores. En cuanto a los mandos, el manillar debemos sujetarlo con las dos manos, ya que un pequeño movimiento sobre él, pues tendrá una repercusión inmediata sobre el ángulo de giro de la rueda. Con la mano derecha, accionamos el acelerador y el freno delantero. Con el pie derecho, el freno trasero. Con la mano izquierda, el embrague o el freno trasero, si se conduce un ciclomotor sin marchas. Y en el lado izquierdo del manillar, también suelen estar los mandos de luces, intermitentes y claxon. Y con el pie izquierdo, accionaremos la palanca de cambio de velocidades, si se tiene. Posición del conductor. Pues debe ser adecuada para que se nos permita actuar mejor y más rápido ante los imprevistos. La postura debe ser suelta y cómoda, de manera que lleguemos perfectamente a todos los mandos sin forzar y sobre todo con la vista levantada. Los brazos deben quedar ligeramente flexionados y no deben soportar el peso del cuerpo. Las piernas deben quedar protegidas por el carenado del vehículo o ceñidas al depósito. Y los pies deben ir apoyados en las estriberas, de forma que alcancen los mandos que deben accionar. Si se lleva acompañante, pues debemos informarle de cuál debe ser su comportamiento para que trate de adoptar una posición e inclinación idénticas al conductor como si fueran un solo bloque. Porque, sobre todo en las curvas, ya que es de lo contrario, pues será difícil mantener el equilibrio. Los sistemas de seguridad de los que disponen los vehículos podemos encuadrarlos en dos grupos. Los que corresponden a seguridad activa, es decir, aquellos sistemas que sirven para evitar un accidente. Y elementos de seguridad pasiva, que son aquellos que disminuyen la gravedad de las lesiones en caso de que ya se haya producido un accidente. Acabamos de comentar que la seguridad activa la conforman aquellos sistemas cuya misión es evitar un accidente. Podemos nombrar los neumáticos, frenos, suspensión y dirección, retrovisores y las luces. Uno de los principales elementos de seguridad activa de un vehículo son los neumáticos, ya que son el único punto de apoyo del vehículo con el suelo. Además, el fallo de neumáticos es la mayor causa de accidente por fallo mecánico. Ya sabéis que el neumático, por la parte superior, tiene una banda de rodadura con unos dibujos o canales que sirven para mejorar el agarre y evacuar el agua con el suelo mojado. La presión del neumático debe comprobarse en frío y debe ser la recomendada por el fabricante. Teniendo en cuenta además que si llevamos peso, deberemos aumentar estas presiones. ¿Qué problemas podemos tener con las presiones de inflado de un neumático? Pues en caso de llevar el neumático poco inflado, se desgastará más por los bordes, aumentará el riesgo de reventón, perderemos estabilidad, se disminuirá la adherencia en mojado y aumentará el consumo. Por el contrario, si llevamos los neumáticos muy inflados, se desgastarán más por el centro, disminuirá la adherencia, la dirección y suspensión sufrirán más y el neumático vibrará más ya que no absorbe bien las irregularidades del terreno. Otro de los sistemas de seguridad activa del cual disponen los vehículos son los frenos. Los ciclomotores tienen frenos independientes para cada rueda. Aunque los cuadriciclos ligeros pueden tener o suelen tener un mando único para las cuatro. Para frenar siempre va a ser muy importante anticiparnos, es decir, ver con tiempo los problemas y no hacerlo de forma brusca. En una frenada de emergencia será importante frenar con fuerza pero sin bloquear la rueda, porque en este caso el vehículo derraparía. Como mantenimiento de los frenos será necesario sustituir las pastillas o zapatas periódicamente y comprobar el líquido de frenos. El siguiente sistema será la suspensión y dirección. La suspensión es la encargada de absorber todas las irregularidades del terreno. Si está en mal estado aumentará la distancia de frenado. Y la dirección, pues es la que dirige el vehículo y debe mantenerse siempre en buen estado y sin holguras. Las luces también serán un sistema de seguridad activa, porque nos permiten ver los peligros y así evitarlos. Tienen tres funciones fundamentales, ver, ser vistos, tan importante como la primera, y señalizar. Los retrovisores también los podemos considerar como sistemas de seguridad activa, porque nos permiten observar todo lo que tenemos alrededor y así evitar los posibles peligros. ¿Cuántos retrovisores son obligatorios? En cuanto a los ciclomotores de dos ruedas será obligatorio al menos el izquierdo. Y el resto de ciclomotores y cuadriciclos, si no tienen carrocería, será obligatorio uno en cada lado. Y con carrocería, uno exterior izquierdo y otro interior. En caso de que no exista visibilidad, serán obligatorios dos exteriores. Y pasamos a los sistemas de seguridad pasiva, o aquellos sistemas que tienden a disminuir la gravedad de las lesiones una vez que se ha producido el accidente. En primer lugar, y el sistema de seguridad básico, es el casco y la indumentaria. En cuanto al casco, pues bueno, todos sabemos que protege la cabeza del conductor y el acompañante, y evita abrasiones sobre el asfalto. Reduce un 30% la posibilidad de sufrir lesiones mortales, y aumenta un 20% la posibilidad de salir ileso en un accidente. Para que un casco cumpla su función, debe estar homologado, ser de colores claros y llamativos para que nos vean bien, tener suficiente ventilación para que el conductor respire bien y no se empañe la visera, ser de una talla adecuada, es más conveniente que nos vaya un poquito ajustado, que no que vaya suelto. Debe estar correctamente abrochado antes de iniciar la marcha. Y en caso de accidente, o cuando el casco haya caído de una altura superior a un metro y medio, será necesario sustituirlo, porque puede tener daños que a simple vista no se ven. La pantalla del casco tiene como misión proteger la cara, sobre todo los ojos del conductor. No debemos utilizar viseras oscuras de noche, con mal tiempo, o en cualquier situación de baja visibilidad. En caso de no tener visera, pues sería muy recomendable utilizar gafas. En cuanto a la indumentaria, tenemos que tener en cuenta que si conducimos un vehículo sin carrocería, en caso de accidente o caída, nuestro cuerpo va a chocar contra el suelo. Entonces es fundamental llevarlo bien protegido. Esa es la principal misión del traje. Aunque es opcional, protege, ya hemos dicho, de las inclemencias del tiempo y de posibles abrasiones en caso de caída. Debe ser resistente y de colores vivos para aumentar la visibilidad del conductor. Existen diferentes tipos de traje, de cuero, de fibras textiles, de material sintético, etc. Otros accesorios que se pueden llevar al conducir un vehículo de dos ruedas sería la riñonera o faja, que protege los riñones de las sacudidas y vibraciones. Bueno, suele colocarse por debajo del mono. Los guantes también son fundamentales porque protegen del frío y de posibles abrasiones en caso de caídas. Hay que tener en cuenta que la primera cosa que ponemos en el suelo cuando nos caemos, instintivamente, son las manos. Los guantes deben ser de cuero, tener la menor masa posible para permitir el tacto. Y por último, las botas, que van a proteger los tobillos y piernas en caso de caída, así como evitará deslizamientos de los pies sobre el reposapiés. Es aconsejable que sean altas y con tacón y no es aconsejable conducir con chanclas. El cinturón de seguridad retiene el cuerpo en caso de choque o vuelco, evitando que los ocupantes colisionen contra los elementos rígidos del interior del vehículo o bien salgan despedidos de él. En caso de no llevar puesto el cinturón, la probabilidad de fallecer es el doble que si lo lleváramos puesto. Para que el cinturón sea eficaz, debe estar en perfecto estado y correctamente colocado. La cinta torácica debe pasar por la clavícula y por el centro del pecho. La cinta abdominal debe estar sobre la pelvis y los huesos de la cadera. También debemos llevarlo bien ceñido al cuerpo. Estando prohibido utilizar pinzas para reducir su presión. Y evitar conducir con ropa de abrigo, ya que reduce su eficacia. Para evitar el efecto submarino, es decir, que el conductor se deslice por debajo de la banda abdominal, además de evitar conducir demasiado tumbado, no deben colocarse fundas, cojines o toallas sobre el asiento. En cuanto a los sistemas de retención infantil, queda prohibido circular con menores de 12 años en los asientos delanteros, excepto si utilizan dispositivos homologados. Excepcionalmente, los menores de 12 años cuya estatura sea igual o superior a 1,35 podrán viajar en los asientos delanteros utilizando el cinturón de seguridad. En cuanto a los asientos traseros, los niños hasta 3 años deben utilizar sistemas homologados a su talla y peso. Las personas que no alcancen 1,35 de altura deberán utilizar dispositivos de retención homologados y adaptados a su talla y peso. Y las personas con estatura entre 1,35 y 1,50 podrán utilizar o bien dispositivos de retención o bien el cinturón. También tenemos que saber que el lugar más seguro para colocar estos dispositivos es en el asiento central trasero, para evitar los impactos laterales. El siguiente sistema de seguridad pasiva sería el reposacabezas, que no es un elemento de comodidad, ya que evita lesiones en las cervicales en caso de choque por alcance, es decir, por detrás. No debe colocarse a más de 4 centímetros de distancia de la cabeza. Y en cuanto a su altura, la parte central debe quedar más o menos a la altura de los ojos. El airbag es un sistema complementario del cinturón de seguridad que retiene la cabeza y la parte superior del cuerpo en caso de colisión. Repito, es complementario. Si no llevamos puesto el cinturón, puede provocar lesiones graves. El airbag junto al cinturón de seguridad reduce un 20% las lesiones mortales. Para que funcione correctamente, el conductor debe colocarse a unos 25 centímetros del volante. Una vez estudiados el factor humano y el factor vehículo, vamos a terminar con el factor vía como causa de los accidentes de tráfico. En primer lugar, hablaremos de la adherencia de la vía. Esta adherencia va a depender del tipo de pavimento que tengamos. Hay pavimentos que disminuyen la adherencia, como son los brillantes, adoquines, mojados, con hielo o nieve y sobre todo las marcas viales. Ya sabes que circulando con ciclomotor, cuando ha llovido son muy resbaladizas. Y hay pavimentos que aumentan la adherencia. Los que están en buen estado, sin brillos, los de asfalto, alquitrán o cemento. Un factor de riesgo perteneciente a la vía serían las curvas. En una curva, el vehículo está sometido a varias fuerzas. En primer lugar, tendríamos la fuerza centrípeta, que aparece como consecuencia de las acciones que realiza el conductor para trazar la curva. La fuerza centrífuga viene determinada por la línea recta que el vehículo quiere seguir. Es la más peligrosa, ya que no se empuja hacia el exterior de la curva. Esta fuerza aumenta cuanto más cerrada sea la curva, cuanto mayor es la velocidad y cuanto mayor sea el peso. Las técnicas para tomar bien una curva serían, primero, frenar antes de entrar en la curva. Y en su caso, colocar una marcha que permita tener una buena aceleración. En segundo lugar, inclinaríamos el ciclomotor hacia el interior de la curva con precisión y suavidad. En tercer lugar, es necesario acelerar suavemente y de forma sostenida aproximadamente en la mitad de la curva. Y por último lugar, seguir acelerando la salida de la curva y enderezar el vehículo suavemente también. Al entrar en una curva, además, debemos tener en cuenta varias recomendaciones. Evitar frenar dentro de la curva. Si no hay otra opción, pues hay que hacerlo con suavidad. Si necesitamos hacer una frenada de emergencia, enderezar primero el ciclomotor y después accionar los frenos. De lo contrario, podemos sufrir una caída. También, al inclinar el ciclomotor, se ocupa más espacio, por lo que se debe tener cuidado de no invadir la zona de circulación de otros usuarios. Y por último, tenemos que tener en cuenta que circulando a baja velocidad es difícil mantener el equilibrio. A partir de 30 km por hora es cuando el efecto giroscopio nos ayuda a mantenerlo. Otro factor de riesgo que puede ser causa de accidente serían las condiciones meteorológicas adversas. En primer lugar, tenemos el viento, que va a ser más peligroso cuando sopla de costado o racheado. ¿Qué debemos hacer para evitar sus efectos? En primer lugar, reducir velocidad, aumentar distancias laterales de seguridad, sujetar fuerte la dirección e inclinar ligeramente el ciclomotor contra la dirección del viento. En cuanto a la lluvia y la niebla, son dos factores que disminuyen la visibilidad y la adherencia. En cuanto a la lluvia, tenemos que saber que las primeras gotas son las más peligrosas. Y para evitar posibles situaciones de riesgo, es necesario mantener los neumáticos en buen estado y con la presión adecuada, moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad y frenar con mayor suavidad y anticipación. En cuanto a la niebla, suele aparecer cerca de los ríos o zonas húmedas. Es necesario encender las luces, aumentar la distancia de seguridad, adaptar la velocidad a la zona visible, no adelantar y no conducir en caso de que sea muy, muy espesa. Es decir, que no haya prácticamente nada de visibilidad. Y el último factor, el más peligroso, sería la nieve y el hielo. La nieve es muy deslizante con los primeros copos, pero es más peligrosa cuando se endurece. ¿Qué debemos hacer en estas situaciones? En primer lugar, moderar la velocidad y aumentar las distancias de seguridad. Frenar de forma más suave, ya que la distancia de frenado puede llegar a ser 10 veces superior a en seco. Debemos circular por las rodadas que dejan el resto de vehículos, evitar movimientos bruscos de la dirección, no frenar ni acelerar sobre el hielo y utilizar la marcha más alta posible para circular, excepto en descensos, que utilizaremos una marcha un poquito más baja para no tener que utilizar el freno. Y con esto terminamos los factores de riesgo referentes a la vía y su entorno.